Podemos también desde trabajo de clase crear, crear tareas que correspondan con un test de autodevaluación. Hemos clic, escribimos un título, unas instrucciones, una puntuación, podemos tener también una fecha límite de entrega, podemos asignarlo al tema que hemos creado anteriormente y podemos comenzar a crear ese cuestionario. Es importante que conforme vayamos creando las preguntas, accedamos a la clave de respuestas y seleccionamos las que sean correctas, añadiendole la puntuación correspondiente. Seguiremos creando nuevas preguntas y asignando la puntuación y cuál es la respuesta correcta. Una vez finalizado, podemos seleccionar el modo de bloqueo de Chromebooks. De este modo, cuando ellos hagan el cuestionario, el navegador del Chromebook quedará bloqueado y de ese modo no podrán buscar información en internet mientras van respondiendo el cuestionario. Finalmente, también podemos añadir, como en los otros apartados, enlaces, vídeos o documentos de Drive. Aquí tenemos el cuestionario. En este caso, yo estoy accediendo desde un ordenador, entonces me dice que no puedo acceder porque está bloqueado para trabajar con Chromebook. En este caso no lo podría hacer con el ordenador, tendría que ser desde un Chromebook. Y finalmente, yo puedo editar esta tarea, igual que todas las anteriores. Podría cambiar este aspecto, en vez de que sea con el modo de bloqueo, no tenga esta opción. De este modo, sí que podré acceder con cualquier ordenador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!